Este, yo tenía un tema para hoy con relación a el extraño caso del general Genaro García, quien era secretario de seguridad pública de México y que se ha producido y está presado en Estados Unidos, acusado precisamente de ser un aliado en la corrupción del narcotráfico entre México y Estados Unidos. ¡El general! ¿Pero qué ha pasado? Que el juez Brian Cogan ha impedido a los fiscales que llevan el caso que los componentes, los ciudadanos que están integrando el jurado en el modelo norteamericano escuchen y ni vean ni escuchen todas las pruebas que ha organizado el Ministerio Público de los Estados Unidos. Una rareza. O sea, no van a permitir que el jurado vea eso. Y yo, cuando hoy es viernes y me voy a ir suave, voy a enlazar este caso con el caso del general Salvador Cienfuegos, el todopoderoso exministro de Defensa de México, quien extrañamente también, el año pasado, fue dejado en libertad después de estar acusado por Estados Unidos de ser uno de los grandes aliados del narcotráfico con todas las bandas criminales más poderosas, el ministro de Defensa de México, incluyendo la poderosa y terrorífica banda organizada de los H2. Bueno, los fiscales de Estados Unidos se refieren al general Salvador Cienfuegos como el padrino. Míjense usted la categoría de este general. Entonces yo, cuando volvamos después de este fin de semana, yo le voy a mostrar una serie de hechos que encadenan de por qué yo sostengo que el combate al narcotráfico es una mentira, un escupitazo y una estafa a la inteligencia de nosotros. Pero eso va a ser la próxima semana, cuando retornemos. Hoy yo quiero dedicar estos minutos a un acto de amor, de solidaridad. Mi buena amiga Martina Justo, que forma parte de la comunidad Damas de Negro, es una conserje de escuela, soltera, con un hijo de 20 años, con autismo severo. Vive en uno de nuestros barrios pobres de este Santo Domingo. Y la condición en que vive es una situación indescriptible desde el punto de vista de lo paupérrimo y la pobreza. Más la condición de ser soltera con un hijo con autismo severo y los medicamentos de autismo entran en la categoría de alto costo, por lo que son insostenibles por una familia pobre. Si el compañero me avisa, vamos a ver, para que ustedes, los que están en televisión, puedan ver un poco el drama, y yo se lo seguiré narrando por aquí. ¿Tiene audio ese pedacito? Vamos a ver, vamos a ver. La mano del Señor es el que me tiene de pie. Yo no quiero ver a nadie en esta situación en la que yo me encuentro, a nadie se lo dice, de verdad que no. Esa situación, él era grado leve, tengo que dejarlo cerrado con candado. Mire la condición, la puerta no está muy buena, que no sé cómo él no la ha roto, dándole patada para poder salir, y por esa condición ya me hizo un grado severo. Ya de leve, ya me pasó a severo, por tener que dejarlo solo aquí para poderme ir a trabajar, para que no se me muera de hambre, y para poder costearle alguito de los medicamentos, que no se lo puedo costear todo. Entonces, la única condición que yo... ...a justo, una madre dominicana de extractos humildes, consejer, consejer, es decir, que trapea, la trapea, barre piso y lava baño en una escuela, y despolva butacas. Ella forma parte de la comunidad Damas de Negro, de la que yo formo parte, como fundación de la que soy el padrino, junto con Miosotti Arias, que es la presidenta, la presidenta de la fundación. Bueno, pues nosotros tenemos un tiempo tratando de resolverle las condiciones de vida de ella, reparándole su casa. Entonces, un maestro constructor de la zona le hizo el favor de hacerle la... ¿Cómo se llama? El presupuesto. Y se lleva 210 mil pesos a arreglarle su casa. Entonces, yo estoy pidiendo ocho colaboradores de 25 mil pesos. Ya yo conseguí uno en el día de hoy. El señor Pedro Rodríguez, quien es el presidente de la Asociación de Productores de Tabaco del país, me dijo de una vez que dio 100 mil pesos cuando estábamos haciendo la recaudación aquí para los niños con cáncer. ¿Recuerdan? Don Radamés Rodríguez, perdón. Don Radamés Rodríguez donó 25 mil pesos. Estoy esperando por don Emilio Reyes, que también le envié la información. Necesito, por favor, que me pueda llamar al 829-642-4315, que es mi número de teléfono, y pueda decir quién o quién puede comprometerse. Si no puede, con 25 mil. Yo pido ocho de 25 mil para poder reunir 200 mil y nosotros buscamos lo que falta, el chin que falta. Pero, por favor, quien pueda ayudarnos para la causa de Martín Ajusto y su hijo con autismo severo en condiciones muy deplorables. Se lo agradeceré infinitamente y ahí alguien ya que me estaba marcando puede ser parte de la solución. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.